Oye, quiero saludar al Páncora Velázquez, boxeador chileno, carpintero, soldador, chilote. ¿Qué fue primero? ¿Boxeador, carpintero o soldador? Es todo a la vez. ¿Cómo? ¿Lo hacer todo a la vez, Felipe? Es boxeador. Es una persona poco eficiente. Puta, déjame contarte qué hizo. Salió campeón de los pesos medio gallo de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Cuándo? El lunes. Entonces hay que invitarlo a Semillero Deportivo. No, pero era un tipo ya consolidado, incluso. Acá recién estaba. Igual tiene que juntar plata, ¿o no? Imagínate, a él lo llevaron, porque el campeón brasileño, esto fue en Brasil, Sao Paulo, necesitaba un rival abordable para poder lucirse y revalidar su corona de campeón. Entonces invitaron a este chilote, carpintero, soldador y boxeador en el tiempo que le queda disponible. Claro. Y le ganó. En el octavo asalto, lo ganó. Lo invitaron para perder. Para el lunes de la pelota se luciera y ahí terminó ganando. El Pancora Velázquez. Campeón latino. ¿Cómo se llama? Pancora Velázquez. Velázquez. Pancora. Deberíamos invitarlo al programa. Pancora. Igual son deportistas que no necesitan plata. Yo lo digo es Pancora. El Pancora. Se llama Luis Velázquez. El Pancora. Luis es Pancora Velázquez. El Pancora Velázquez. Pero ¿por qué le dicen Apancora? ¿Por qué? ¿Ah? Ese animal... No es el animal, es el golpe. Es el anfibio. Pero eso es una... Pero se dice Pancora. ¿A Pancora? No. ¿A Pancora? El Pancora es por el Pancorazo del golpe que se hace con la rodilla en el muslo. Ya, pero ese golpe no está permitido en el boxeo. Es una Pancora, amigos. Pancora o Cangrejos. No. ¿Verdad? Tienes todo loco. Pancoras o Cangrejos de agua dulce. Son rojos, por eso el Pancorazo queda rojo. Pero no es Pancora. Pancora. Bueno. Bueno, quizás se llaman las dos formas, amigos. Puta, ¿por qué no se puso Cangrejo? ¿Por qué no se puso Cangrejo, Luis? Bueno, Pancora Velázquez. Luis, Pancora Velázquez. Deberíamos invitarlo porque necesita. En el Semillero Nacional Deportivo vamos a invitar a la maquinita, la maca, la maquinita que estaba buscando plata para ir a Brasil. Que la pueden seguir en su cuenta de Instagram, maca-la maquinita. Y al Luis Pancora. Maquinita, son muy violentos los nombres que se ponen. Obvio, ¿qué puede poner? Feña, algodón de azúcar. A mí me gustaría una cosa así, más sutil, para desconcertar al rival. Con ustedes, Edo. El Pony. Edo, el Pony con la larga, carrasco. Edo, el Pudú. Edo, el Pudú asustado. Edo, el Pudú dormilón. Sí, no, no causa... Lo mata, el Pudú, el Pudú, el Pudú. Quizás no causa violencia, pero causa desconcierto en el oponente. ¿Qué va a hacer esta persona? Felipe, el Perezoso. Felipe, el Perezoso, Abello. Con ustedes, Feña, tengo miedo, Salinas. Imagínate pelear con alguien que tengo miedo. Felipe, Koala, con tort. Abello. Edo, lleno de trancas. Claro, güey. Pero el tiro a atacar. No es cierto. Pero el tiro a atacar. No, es cierto.